... Decíamos que es un día muy especial para Rosario porque pasaron 365 días de la peor tragedia que vivió la ciudad algo que se fue charlando probablemente en el transcurso del día en los diferentes programas de esta emisora y también de otros medios de comunicación hace un año a las 9 y 38 fue la explosión de una de las torres de Salta 2141 que dejó una huella imborrable en la historia de la ciudad con 22 muertos, con más de 60 heridos, con daños materiales y también una conmoción generalizada todos recordamos ese día y se nos pone la piel de gallina y queremos compartir un testimonio de alguien que lo vivió en carne propia que está acá para poder contarlo, para reflexionar un poco y saber cómo se predispone al futuro Le damos la bienvenida en Ser Social de hoy a Néstor Ferlatti que es uno de los afectados por la tragedia de Salta 2141 Bienvenido, ¿cómo estás? Bien Valeria, muchas gracias Sí, uno trata de pasar una voz que tenga algún aspecto positivo entre tanta cosa negativa que se nos vino en la vida de pronto así tan de golpe Claro, pero desde el primer momento nosotros nos contactamos a los poquitos días de que pasó todo esto y siempre tuviste tu lucecita de esperanza y a pesar de todo lo malo que a vos te tocó vivir porque vos perdiste un familiar justamente en esta tragedia le pusiste como garra y ganas y mensajes positivos Contanos un poco cómo es la historia de Néstor Ferlatti Sí, esa siempre fue mi intención tratar de buscarle el lado positivo o el lado que haga que mi mente y la mente de mi familia busque algo esperanzador algo que nos mantenga renovados en la vida diariamente para poder afrontar todo lo que venía desde aquel momento Hoy en día estamos particularmente afectados emocionalmente por supuesto, si bien todos los días algo te hace recordar aquella tragedia hoy estamos especialmente emocionados porque volvimos al lugar donde volvimos a encontrar mucha gente amiga y volvimos a encontrar nuestro lugar que hoy está, como hace ya rara, bastante tiempo está vacío yo miraba hacia arriba y imaginaba el lugar donde yo estaba viviendo porque como yo decía antes, como siempre decía los que vivimos en edificios vivimos en el aire y bueno, yo tuve que mirar hacia arriba apuntar más o menos a la distancia donde estaba mi departamento para poder imaginar un montón de cosas que hoy debería estar viviendo ahí adentro con mi mujer y con mis hijos y sin embargo la desidia de gente que no pensó en cuidar a otra gente hizo de que hoy no tengamos nada el día es muy triste muy triste porque uno recuerda a la gente que se fue a 22 personas que eran una gran familia dentro del edificio si bien nos conocíamos poco, algunos más, otros menos seguramente en algún momento hemos cruzado un buen día o un cómo estás o dame una mano con esto con algunas personas teníamos un trato ya un poco más directo de conversar en el palier, de pedirnos cosas de ayudarnos en alguna situación personalmente, bueno, la pérdida del papá de mi esposa ha resultado durante todo este tiempo muy lacerante, principalmente en el corazón de mi esposa y en el de mi hijo porque, bueno, le arrebataron su padre y su abuelo a mi hijo de una forma y a sus otros nietos Claro, no estaban todos en el mismo departamento pero justamente eran vecinos Nosotros vivíamos pared con pared o puerta con puerta, como se dice con mis suegros, sí mi suegra no estaba en ese lugar porque cuida a sus nietas y la rutina de la mañana de un hombre de 76 años jubilado hacía de que se levante temprano y quiera cruzarse a charlar con su hija como lo hacía todas las mañanas y bueno, apareció esta nube de humo esta nube de gas y ese ruido ensordecedor que hizo de que él empiece a avisar a gritarle a su hija que abra las ventanas que tenga cuidado con el nene porque algo podía pasar le parecía que algo iba a explotar y bueno Qué curioso, ¿no? porque justamente era él el que advertía y el que también terminó siendo una víctima fatal Sí, es como que nos ayudó a nosotros a sobrevivir y a él lamentablemente le tocó irse Me pone pirle gallina de pensarlo Vos también pudiste en esa situación de detención y donde también no te acordás de muchas cosas tengo entendido, ¿no? Vos lo pudiste rescatar a Enzo o sea, tu hijo que tiene muy poquitos años ¿Cuánto tienes? Ahora tiene cinco Cinco En su momento tenía cuatro Sí, nosotros, o sea yo sufrí un estado de conmoción cerebral que me produjo pérdida del conocimiento porque yo recuerdo las cosas que hice con mi esposa cuando me lo cuenta en la internación cuando estamos en el sanatorio a todo esto, yo sí yo le ayudo a sacar a Enzo entre los escombros y justamente anoche, revolviendo el tema ella me decía que, ella nunca me lo había dicho pero que en ese momento, a pesar de estar muy aturdida que ella vio una luz que apuntaba hacia el dormitorio de Enzo que era ruinas porque no existía y un dormitorio, otro dormitorio y bueno, vio algo que la llevó hacia ahí ella salió caminando hacia ahí me llevó hacia ahí a mí y levantamos un escombro y apareció la carita de Enzo hoy me decía Marcela Nisoria me decía que hay gente que mira desde arriba donde está el edificio que está enfrente y que hay noches que se ven luces y seguramente debe ser así porque esas almas están ahí esas almas están esperando lograr la paz para poder estar bien y irse vos sos creyente Néstor absolutamente en aquellos momentos que quizás habremos charlado nosotros yo en ese momento aferré mucho a nuestra vida al estar vivos tanto mi mujer, mi hijo y yo a una gracia de Dios a una mano a una mano que llegó hasta nosotros a salvarnos principalmente a Enzo porque la pared del dormitorio de Enzo donde él estaba durmiendo se derrumbó con la torre del medio y él quedó adentro del departamento adentro de su dormitorio ¿y cómo lo vive hoy Enzo? siendo tan chiquitito hoy estaba incluso en el acto en el escenario ¿no? estaba ahí con vos sí, nosotros ayer tuvimos una charla con la psicóloga y le pareció bueno si él quería compartir ese momento porque le parece que estar en ese momento y en ese lugar podía él darle la posibilidad de sacar algunas cosas que muchas veces todos tenemos adentro y que nos cuesta sacar ¿no? así que nos pareció prudente porque sabemos que iba a ser un acto tranquilo un acto de emoción así que lo llevó muy bien lo llevó muy bien al acto después se encontró con su hermano así que ya se despejó un poco y bueno afortunadamente se fue bien bien ahí está Enzo entonces con cinco añitos estaba hoy compartiendo el escenario en el acto principal a las 9 y 38 se hizo un minuto de silencio justamente por todas las víctimas de la tragedia de Salta 21-41 Néstor Ferlatti uno de los afectados por la tragedia que también perdió un familiar a su suegro nada más y nada menos allí está con nosotros ¿cómo están viviendo ahora? ¿están en algún hogar transitorio? sí en ese sentido quizás yo he tenido más suerte que muchas otras personas yo he tenido la suerte de estar viviendo en el departamento de una sobrina que vive en México lo que me permitió estar tranquilo en un departamento cómodo donde mi mujer estaba cómoda donde mi hijo se reencontró con juguetes de su primo así que eso en ese arranque estuvo bueno después fuimos a vivir a la casa de una amiga de mi esposa un tiempo bastante largo donde también estuvimos cómodos siempre agradeciendo que te den un techo porque yo no tenía la intención de alquilar porque la plata que pudimos conseguir de las donaciones no alcanzaba más que para estar 5 o 6 meses y bueno pero no nos quedó otra así que ante la posibilidad de alquilar decidimos irnos a vivir a Funes alejarnos un poco de la ciudad alejarnos de los edificios y bueno estamos tratando de arrancar una vida distinta y un poco más tranquila en la ciudad de Funes vos enseguida volviste a tu actividad vos sos médico ¿no? si yo soy médico ginecólogo y obstetra si enseguida después de la tragedia o te tomaste un tiempo como yo me tomé más de un mes para volver porque obviamente por dos situaciones una porque necesitaba estar con mi familia y dos porque necesitaba hacer un montón de trámites que aparecieron que fueron muy muy numerosos que aparecieron después de de esta de esta catástrofe son documentaciones todo todo lo que yo lo que uno tiene en la actividad diaria yo siempre le digo a la gente con la que me encuentro y que me pregunta te lo puedo decir en este momento a vos vos imaginate que vos venís de tu casa recién a trabajar aquí a tu lugar y vos volvés a las 8 de la noche de tu casa y no encontrás nada no, no, es tremendo no encontrás nada pero nada no es bueno, no encuentro un heladero literalmente nada literalmente nada más que escombros exactamente ni tus ni tus cosas materiales pero principalmente tus cosas espirituales tus cosas del corazón seguro en el caso mío ver como lo he dicho en varias notas saber que mi hijo nació ahí que mi hijo se acostaba y jugaba conmigo en ese sillón que se hizo añicos que mi hijo más grande venía y se peleaban con el chiquitito que no sabes cuál era el más grande de los dos en la cama de ellos como ejemplo simple te digo más todos los recuerdos particulares de mi esposa los recuerdos en común afortunadamente pudimos conseguir recuperar la CBU de la computadora que bueno que tiene un montón de fotos y un montón de filmación entre la que está incluida el nacimiento de mi hijo por una cuestión lógica yo pude filmar el nacimiento de mi hijo etc y bueno eso tiene un valor de vida impresionante porque ver salir de la panza de su mamá su hijo el día de mañana cuando lo vea imaginate perder eso hubiera significado algo muy muy doloroso y bueno como tantas cosas perdimos afortunadamente algo te puedo decir eso lo recuperamos de mi hijo ¡Gracias! 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 Lo que suena justamente vivir es hoy la canción que Soledad Pastoruti va a compartir hoy con los rosarinos en el acto en conmemoración por la tragedia de Salta 2141, una canción que habla de tratar de transformar el dolor. ¿Qué mensaje podés dar, Néstor, vos que se te ve tan entero, tan fuerte y que viviste tal vez tantas cosas en tu vida que te permitieron llegar de este modo a vivir la tragedia del año pasado como la viviste? ¿Qué mensaje se puede dar para transformar el dolor? Primero, bueno, como hoy decía Amoroso en su mensaje cuando lo leyó. Claro, Daniel Amoroso fue el conductor del acto de esta mañana. Claro, perder la esperanza es morir. Entonces, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la ilusión de volver a vivir lo que uno vivió. No hay que dejar de lado el recuerdo, la intención de que haya personas como yo que salgamos en los medios a decir que pretendemos que la justicia acelere los trámites para que nosotros tengamos una respuesta. Las personas que salen como yo a hacer un recuerdo vivo de la tragedia de calle Salta. Todas esas personas que salimos en los medios no salimos porque nos gusta. Vos me ves hablando con vos y por momentos casi me quiebro y trato de no hacerlo porque seguramente te vas a quebrar vos también. Y estamos en un programa que justamente es social y la gente quiere escuchar cosas buenas o testimonios que sean alentadores. Yo vivo constantemente pensando en capitalizar lo que siempre me fue pasando en la vida, tanto lo bueno como lo malo. La palabra capitalizar no significa el término económico, significa el término espiritual, el término de poder que el espíritu de la palabra me sirva para que mi familia esté bien, para que mi gente esté bien. Y para que toda esa gente que hoy en día está llorando la muerte de un hijo, la pérdida de los valores de su vida, la pérdida de un ser querido, tenga la ilusión de volver a ver una luz que esa persona que se fue le ponga en el camino y le permita buscar la felicidad de la forma que mejor uno pueda el resto de la vida que nos queda. Claro, igualmente supongo que te debes dar el espacio para llorar, para desahogarte. Sí, en general trato de traer, que mi esposa me dice no sé cómo podés hacerlo, yo trato de, todas las noches me viene el recuerdo a mi cabeza y cuando no llega la noche cuando apoyo la cabeza en la almohada trato de traer el recuerdo de aquel momento, pero no como una forma de... Masoquismo. Claro, no de una forma de lastimarme, como una forma, repito, de capitalizarlo, de ver qué me quedó, qué me quedó de eso, qué va a venir en función de lo que me pasó y también recargar las pilas para exigir que las personas que tienen que pagar por esto, las personas que hicieron ese daño encuentre yo la palabra para poder exigir que nos ayuden a tener justicia, que nos permitan poder ver que se mueve, que todo eso no fue en vano. Quedan la nada, claro. Exactamente. Bueno, en relación a esto, a la situación judicial, tenemos que decir que hay 11 procesados, están involucrados dos gasistas, el que trabajaba en las torres cuando se desató la explosión, Carlos Osvaldo García, también su ayudante, Pablo Miño, y José Ayala, quien trabajó también como gasista en el lugar algunos días previos. También están los administradores del consorcio, los empleados de la empresa Litoral Gas, algunos. La fiscal de la causa, Graciela Arguelles, decía hace un par de días nada más que es muy difícil que alguien termine preso por cómo está tipificado este delito. Alguien puede caer preso si se corrobora que hubo dolo, es decir, que hubo intención de provocar eso. Que no haya nadie preso genera bronca o no, ¿cómo lo llevas eso? Bueno, personalmente no me genera bronca porque yo creo en la justicia, creo en las dos justicias, creo en la justicia divina por sobre todas las cosas y creo en la justicia de los hombres, que es una justicia que tiene sus flaquezas, que es una letra fría escrita y bueno, y espero que esa letra fría caiga con lo que corresponda sobre las personas que tuvieron alguna negligencia y cometieron el error humano querido o no querido haberlo hecho a propósito o no, no creo que sea a propósito, pero que se logre llegar a un final de esto y que los damnificados y los que perdimos familiares veamos en el resultado final que nuestros muertos van a descansar en paz y que nuestro corazón va a estar en paz porque la justicia, que es el punto importante que nosotros tenemos de aquí en más, hizo lo que tenía que hacer con esta gente y principalmente con la empresa, principalmente con la empresa, por supuesto que el gasista tiene culpa porque fue quien manipuló la válvula, pero los caños, los materiales con los cuales llega el producto, estamos hablando del gas, el producto más altamente inflamable que existe, el gas que llega a nuestros hogares, donde están nuestros hijos, donde estamos todo el día, no hay controles, no hay válvulas de cierre generales en la ciudad, no hay una entidad que lo controle. Sí, según lo que también trabajaron algunos colegas en esto, averiguando, no cambió mucho desde el año pasado esta parte y eso también es lo que más preocupa. Bueno, por eso vos me decías, soy de los políticos. La preocupación de los políticos, más allá de acompañarnos a nosotros, es que no vuelva a pasar, darle a la gente el servicio por el cual le cobran, porque no nos están regalando ni el gas, ni el agua, ni la luz, que en esta provincia son bastante caros por sobre todas las cosas. No nos están regalando nada, nos están cobrando un servicio, un servicio subsidiado por el Estado, o sea que eso de suicidado, si no lo pagás por un lado, lo pagás por el otro. El gobierno nacional no controla lo que tiene que controlar, el gobierno provincial no controla, la municipalidad no controla, porque si hubieran hecho un control, esto no hubiera pasado, esto no es un accidente. No existe aquí la palabra accidente, porque si se hacen los controles pertinentes, no pasa, no pasa. Estoy completamente de acuerdo. Néstor Ferlati es el testimonio que tenemos aquí en el piso, en el estudio de Fischerton CNN. Estamos en Ser Social conmemorando justamente este día tan especial, el primer aniversario de la peor tragedia, si bien digo, de la ciudad de Rosario. Lo hacemos desde el respeto, la memoria, la solidaridad, el deseo de justicia, esto que también marcaba hace un ratito nada más nuestro interlocutor Néstor Ferlati. Le mandamos un cariño inmenso a nuestro colega, amigo, el conductor de Viaje de Gracia, Sergio Contemori, nos está sintonizando. Le deja también un abrazo a Néstor. En algunas oportunidades estuvieron charlando, con notas, entrevistas, así que se suma él también desde el otro lado, en este caso. Fischerton CNN, desde todo el mundo, en todo momento. Seguimos en Ser Social, estamos en Fischerton CNN, 47 minutos pasan de las 5 de la tarde. Seguimos compartiendo testimonios, en este caso hablamos de un bombero que estuvo asistiendo, ayudando, rescatando en la tragedia de Salta 2141, hace un año ya, parece mentira, se pasó volando. Jorge Bukovic, uno de los bomberos entonces que asistió el año pasado. En el marzo me había jubilado tres años de servicio y cuando me entendí lo que pasó, tomé mi saco, mi saco, mi saco, mi botas y vine urgente a ayudar. Y de ahí, bueno, estuve colaborando varios días en la tarea. No perdíamos la esperanza, pero en el momento sabía que era difícil, una situación muy compleja porque la cantidad es como lo que había, se cuotaba mucho. En el 2009 salió una gran promoción de bomberos. Estuve en el curso, yo dije que el día de mañana si había algo grande y estaban en peligro, ahí iba a estar. Y bueno, cumplí por un lado. Y otro porque lo sentí así. Toda mi vida fui bombero, fue lo único que hice. Y entonces, por la experiencia. Y bueno, hoy estoy en una situación sencilla. Uno ya del otro lado comprende el dolor de los familiares. Tengo respeto por eso, porque nosotros tenemos respeto por las víctimas y familias. Entonces, por eso queremos acompañarlos. No solo ayudaron, asistieron hace un año atrás, el 6 de agosto de 2013, sino que también este año los bomberos y todas aquellas personas que de alguna forma colaboraron con todos los damnificados por la tragedia de Salta 2141, se hicieron presentes, principalmente en el acto de esta mañana. Hay otro esta tarde, mucha, mucha gente solidarizándose, acompañando. Los bomberos han hecho un trabajo impecable y esto también la ciudad de Rosario lo agradeció y se los hizo saber. Néstor Ferlatti, que está con nosotros, que se queda hasta el final y va a llegar a lo mejor un chiquitín tarde. Queremos conocer tu opinión, Néstor, sobre los bomberos. Más allá de que vos no fuiste uno de los rescatados, ustedes pudieron salir por sus propios medios, pero ¿qué te despierta todo el trabajo que llevó adelante esta gente? El hecho de ser bombero me despierta una muy grande admiración por la persona que es un trabajo muy parecido al mío, porque tiene que ver con dar vida, con tratar de ayudar a alguien que está en peligro de muerte, que tuvo alguna situación muy grave en la vida. Así que me siento identificado con ellos. Ese día yo tuve la fortuna de bajar rápido y me ayudó gente común, gente de la calle, gente que eran dos albañiles correntinos que estaban trabajando por ahí. Mirá, claro, porque hay muchas obras en la zona. Jorge y el oso que estaban tirando cables de cablevisión. O sea, yo te puedo nombrar gente que son como si estaríamos comiendo un asado. Comimos el asado con tal, no. Fue gente que salvó la vida de mi hijo, la vida de mi mujer y mi vida. ¿Y mantuviste contacto con ellos, con Jorge y el oso, por ejemplo? No, nos encontramos hace muy poquito y en función de esto que está pasando. Pero, bueno, te vuelvo a los bomberos porque el agradecimiento va a ser eterno para esos muchachos que arriesgaron su vida también, que arriesgaron su vida, que estaban preparados, pero estaban preparados teóricamente y no habían tenido nunca una situación como esta. Y verlos moverse, verlos sacrificarse por el prójimo, verlos sentirse fracasados porque no encontraron una persona con vida. Eso es muy fuerte para un ser humano que ama la vida. O sea, por eso te digo, esos chicos que hace poco tiempo nos encontramos en el abrazo solidario para que consigan materiales para ellos, para que tengan autobombas nuevas, materiales nuevos, porque yo fui ese día a hacer fuerza para que le consigan cosas. ¿Y sabés pensando en qué? En que Salta 2141 puede volver a pasar. Mirá qué trágico que soy en ese aspecto. Es que estamos viviendo en un polvorín. Está todo como atado con alambre. El otro día explotó a una cuadra del episodio, explotó un transformador de media tensión, cortaron el gas en Mendoza y Oroño, una esquina simbólica de Rosario, en un edificio con 300 departamentos. Y esto pasó hace un año y en un año tendrían que haber habido algún tipo de cambio en el servicio. Y no se modificó nada, no se modifica nada porque hay corrupción, porque hay manejo de dinero. Por eso los damnificados tememos el manejo de dinero con la justicia, con los intermediarios de la justicia. Pero no me quiero ir de lo de los bomberos. El trabajo de los bomberos y los recatistas fue realmente increíble. Acompañados por la gente de Gendarmería, que fue muy respetuosa y muy controladora, porque lo poco que quedó adentro de ese desastre era nuestro. Lo que podíamos rescatar era de cada uno de nosotros. Y ellos lo cuidaron muy bien también. Así que yo escuchaba a los bomberos que estar a la noche ahí esperando en silencio, buscando escuchar un ruido, tirando una sonda a ver si escuchaban una voz. Esa llama encendida de todos esos días que esperaban una ilusión de vida, realmente te hace pensar que son seres especiales. No cualquiera puede ser bombero, evidentemente. No cualquiera puede ser bombero. Así que bueno, agradecido el resto de nuestros días con ellos. A la gente le quiero decir que estoy muy agradecido por todo lo que hicieron en ese momento con todos los que tuvimos semejante tragedia. Mucha solidaridad. Con la colaboración, con la solidaridad. El Rosarino demostró realmente que tiene corazón. Y lo que queremos todas las personas que sufrimos esta tragedia es que el Rosarino siga abriendo el corazón, siga abriendo su memoria y siga abriendo sus ojos para que esto no vuelva a pasar. Que lo tenga presente. Que todos los días cuando abra la llave del gas para tomarse su café, se acuerde que hubo un edificio que cuando ellos abren la llave del gas, un edificio explotó en una condición muy parecida a la que ellos van a calentar su café o la comida de su hijo o la mamadera de su bebé. Si nosotros tenemos presente eso, si tenemos presente diariamente que hubo un edificio que explotó, que se perdieron 22 vidas y que un montón de gente quedó en la calle y sin nada, yo creo que esa memoria activa diaria nos va a hacer mucho mejores personas y tener una ciudad mucho mejor. Y no esperemos el voto para poder cambiar las condiciones de nuestra ciudad. Vayamos nosotros a protestar, a pedir, obliguemos a nuestros gobernantes a que tengan las condiciones óptimas para que nos puedan dar una buena vida y que nos den los servicios que corresponden en función de lo que nos cobran. Así que un abrazo grande a todo Rosario y muchas gracias. Bueno, exigir entonces y también comprometerse en el trabajo para que esto no vuelva a pasar. El agradecimiento inmenso y quedamos a disposición, Néstor, con vos, con tu familia, con todos los damnificados y creo que Rosario y la solidaridad de Rosario se suma justamente en esta disposición. Yo te quiero agradecer a vos, Valeria, porque siempre estuviste desde aquel momento. Te tengo un cariño especial. No sé de dónde sale, pero es importante. Es que somos de pueblo. Él viene de fuentes. No te me quiebres ahora. Bueno, gracias. No, un gracias eterno a vos. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Néstor Ferlatti nos contó su testimonio. Ya es un amigo. Estas cosas también, estas tragedias generan eso, un sentimiento especial, cosas inexplicables. De lo malo pasamos a lo bueno. Acá se creó una especie de amistad.